¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo de cine? Más de 87 millones de espectadores fueron a las salas de cine en España en 2014, un 14% más que en 2013. Estos datos confirman que la vitalidad del cine es toda una realidad. Según los expertos, podemos hablar de estabilidad de audiencias, y una de las razones sería la gran aceptación del público por el cine español. Hay algunas películas españolas que sí me gustan bastante bien. Pues es el español, creo. Bueno, depende. El buen cine me gusta, sea español, sea extranjero, sea de donde sea. Iniciativas de días especiales de asistencia con descuentos en el precio de la entrada, como son la fiesta del cine, el conocido Día del Espectador, o proyecciones más económicas por el Festival de Cine de Castilla-La Mancha, hacen que los espectadores se animen a disfrutar del séptimo arte. Miércoles o fin de semana, porque es el Día del Espectador, claro. Normalmente si voy al cine es el fin de semana, porque es cuando tengo más tiempo libre. Cuando voy, voy de diario. Voy cuando me apetece. Pero en España las salas de cine seguirán llenándose los fines de semana, ya que ir al cine es un plan de ocio insustituible para millones de personas en este país.